Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero excelente. Miren, estamos en un siguiente tema de nuevo. El tema es, ¿cuáles son los seis deportivos más baratos aquí en México? Les voy a platicar características y precios. Miren, a pesar de que la industria se ha enfocado en el segmento de utilitarios, la mayoría de las marcas actualmente cuentan con un ejemplar de altas prestaciones. Dice, sí, los denominados vehículos deportivos continúan siendo un referente en nuestro mercado, aunque hay que ser sinceros, cada vez lo hacen en menor medida, pues por sus costos, ¿no? Seguramente alguna vez soñaste con aventurarte en uno de ellos y convertirlo en tu fiel compañero de travesía, pero tal vez pensabas que tu poder adquisitivo podría resultar una limitante al momento de elegir uno de ellos. Hay que tomar en cuenta que no siempre podemos pagar por un auto último modelo, ¿sí? No cualquiera lo podemos hacer, ¿sí? O no cualquiera lo puede hacer. Miren, ah, y podemos aprovechar la situación haciéndonos de un seminuevo, que es una parte importante a tomar en cuenta, porque a veces de un seminuevo se pagan menos impuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, de un auto nuevo, me parece, no estoy completamente seguro, pero me parece, perdón, que todavía de la factura, del valor de la factura original de un nuevo, se paga el 3%, ¿sí? Como impuesto al gobierno, ¿sí? El 3% del valor total del vehículo, lo cual es mucho, la verdad, ¿eh? Este, y de un seminuevo no, porque simplemente no es nuevo sacado de la agencia. Esa parte te la ahorras, ¿sí? Ese es un tipo. Y, miren, hay que continuar con el tema. Así que podemos, pues, comprar un seminuevo, que se adapte a nuestro bolsillo, desde luego, pero si eres de aquellos afortunados que pueden acudir a una agencia y elegir entre unos cuantos ejemplares, a continuación te dejamos la lista de los que fungen como los más accesibles del mercado, en estos momentos, en el mercado mexicano, del 2019 para acá, hasta el 2022 que estamos en estos momentos. Y mira, continuamos. El primer auto es el Suzuki Swift Sport. Un precio de transmisión manual anda en 316,990 pesos. En transmisión automática anda en 331,900 pesos. Miren, con un motor 1.4 litros turbo de 138 HP y 170 libras-pie de torque. Este Pocket Rocket japonés resulta la opción de entrada hacia los vehículos de estas prestaciones. Presume un manejo dinámico y ágil con la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros en 8 segundos solamente. ¿Cómo ven? Se convierte en uno de los ejemplares más puristas del mercado al ofrecer una caja manual de 8 relaciones. Pero sí, si así lo deseas, también cuenta con la opción de adquirir uno de transmisión automática. ¿Sí? El precio actual, el precio, los primeros precios que les pasé son precios aproximadamente del 2019. Y el precio actual, ahorita es de 374,990 pesos mexicanos. Ahora nos vamos con el Mazda MX-5. El precio en transmisión manual, miren, anda en 385,900 pesos. En transmisión automática, 495,900. Si se dan cuenta, el transmisión automática, ya ahorita en este tiempo, es más caro que el transmisión estándar. Y para mi preferencia, yo prefiero siempre un transmisión manual que un automático. Porque para mí tiene más ventajas el estándar que un automático precisamente. Conocido también como el Miata, el Mazda MX-5. Conocido también como este, como con esta palabra Miata, este Roadster japonés, posee un motor 2.0 litros aspirado de 155 HP y 151 libras pie de torque. Posicionándose como el convertible de entrada al segmento y el más vendido a nivel mundial. ¿Qué tal este dato, eh? Este, tiene un poder de aceleración para lograr de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.3 segundos. Y este también podemos encontrarlo con una configuración de caja manual o transmisión automática de 6 cambios. Precio actual, este lo voy a pasar de una vez el precio actual en este año. Anda en los 440 mil 900 pesos mexicanos. Rondando ya el medio millón de pesos. Ahora nos vamos con el Volkswagen Jetta GLI. El precio, aproximadamente en el 2019, de 503 mil 65 pesos. De, y la otra versión, 515 mil 65 pesos. La variante más rabiosa de la séptima generación del Jetta regresa para posicionarse como uno de los sedanes favoritos con prestaciones deportivas del mercado. En donde la propuesta de valor y el manejo resultan las cartas fuertes de la firma Wolfsburg. Impulsado por un motor 2.0 turbo de 230 HP, o sea caballos de fuerza, y 250 libras pie de torque. Este emblemático puede lograr el 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7.6 segundos. Vean nada más. Y ahora nos vamos con el precio actual. 598 mil 990 pesos mexicanos. En este momento. Nos vamos con el siguiente. El Ceed Leon Cupra. El precio anda en 518 mil 900 pesos. Miren. De por sí, el Ceed Leon ya es un vehículo para entusiastas. Y aparte es un vehículo bien bonito en sus formas, en los diseños, en su parte interior. Está chulo el canejo. Pero cuando le agregas... Y continuamos. La denominación Cupra. Ya estamos hablando de otro nivel. De este conteo, es posiblemente el vehículo que mejor relación, valor desempeño, puede ofrecerle, ya que cuenta con el mismo tren motriz y tecnología que vehículos premium, como Audi S3. Es un bloque de 2.0 litros turbo capaz de generar 290 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque aunado a una transmisión DSG de 7 relaciones en donde el 0 al 100 kilómetros por hora lo hace en tan solo 5.6 segundos. Vean, rapidísimo. Ahora, el precio actual es de 716 mil 900 pesos en este año. Ahora nos vamos con el siguiente, el Toyota Subaru BRZ. El precio actual, este ya es el precio de este año, 709 mil 900 pesos. Este cupé nació en colaboración con Toyota, en donde lo más importante para la firma nipona es ofrecer la mejor impresión de manejo a los usuarios con una serie de asistentes que harán que este deportivo procedente de Japón, tenga una excelente respuesta a altas velocidades. El propulsor está a cargo de un bloque 2.0 litros que genera 205 HP caballos de fuerza y 151 libras-pie de torque, logrando una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.6 segundos. Y nos vamos con el último, el sexto, el Volkswagen Golf GTI. Así, el precio actual, ya de este año, 687 mil 990 pesos mexicanos. Este viejo lobo de mar no necesita de mayor presentación, pues ha fugido como uno de los íconos de la marca desde el año 1976. Cuenta con un telemotriz de 2.0 litros turbo, capaz de entregar 230 caballos de fuerza y un par de 258 libras-pie, logrando el 0 al 100 kilómetros por hora en tan solo 6.5 segundos. Si así lo deseas, también existe la variante R, con una potencia de 290 caballos, tracción integral y un precio de 729 mil 900 pesos. Así que tal, ¿qué piensan de todo esto? Este video lo estoy haciendo para las personas que pues tienen pensado en este tiempo, pues comprar un deportivo, un auto con estas características, pues que sean económicos en combustible, de alguna manera, que tengan este, un muy buena potencia, que tengan este, buenas transmisiones tanto automáticas como sobre todo estándar. Para mi gusto, las estándar, los caros estándar, son mejor, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí este video, muchas gracias, muchas gracias, yo soy Antonio Herrera, hasta luego, y recuerda, lo más importante en estos videos, agregar valor a las vidas que toques. Y agregar valor es simplemente dar escucha, dar amor a alguien, dar buenas palabras a alguien, palabras de aliento, dar un abrazo, etc. Hay muchas formas de agregar valor a las vidas que tú conoces, que tú tocas, así que muchas gracias. Si te gustó, suscríbete por favor, ayúdanos con eso, y hasta luego. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!